¡Ay, demonios! A ver, voy a colocar todo esto por aquí, voy a colocar todo esto por aquí. ¡Ay, demonios! A ver... ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ya, ya pude colocar esos bloques! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ahí está goteando la gotera de lava. ¡Ay, demonios! Y así quedó la casa. ¡Ay! ¡Está toda genial! Muy bien. ¿Qué más tengo que hacer? ¡Ya no sé! ¡Ay! Y así quedó toda por afuera. Es una casa bien genial. Está bien épica. ¡Ay! ¡Me gustaría vivir allí! Muy bien. Entramos para la casa. ¡Ay! Aquí está la recámara, la habitación principal. Hay unos cuantos cristales. Aquí es una alberca.